Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón, ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tratada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor Te haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor, aquel beso ángel a Dios No son viejos momentos que se olvidan con el tiempo Y mueren, sin una razón, ha sido imposible sacarte de mi ser Y en cada parte mía, y en cada parte mía Estás tratada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor No lo consigo, y es que no puedo sacarte de mi mente No lo consigo, y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tratada sin saber a mi suerte Y es que no puedo sacarte de mi mente Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor Te haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí arrepentido Es que no puedo sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando frecías tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo sacarte de mi mente Es que no puedo sacarte de mi mente Ha sido imposible sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo sacarte de mi mente He tratado de creerme que lo que yo siento No es amor Es que no puedo sacarte de mi mente Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas También sabás Pero también decirte del camino Y que no puedo sacarte de mi mente